Una que pesaba unos 700 Ya, dependiendo del Rambos con sus comentarios Las que subió quizás eran... Las peleas de ayer estaban muy violas Las peleas cortas, así de 6 minutos Ah, si peleas con Rambos en los días Si, si lo con la chucha No, no, no Tienes que pelear a un... ¿Tú estás jugando con Miguel justamente? Si, po Bueno Cuando llegaste contando que había un malo culiao No, no, no No, no, no Me hice una chana con el culiao Pura Gary Canillas jugaba como... ¡Hombre! ¡Uh! Golpe contra aquí, me acuerdo de Rambos Uy, te demoraste, te demoraste No, es que averiguas Es que me metiste en el CS ¿La hiciste tiración en el CS? ¿Entra ahí tú? Ah, esa wey así... Oye, ¿enchama que andas comprando sin vida? Porque una wey sin vida tiene que irse Si Es tras para Comic Con ¿Viste? Y eso me queda lo que es Rambos De la wey de Comic Con Que le va a jugar el perno de Marseca Que le quema Buena, bueno Buena 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 Buena